¿Cómo vemos a la provincia? Y yo veo una provincia que de a poco se ha puesto en marcha. Veo una provincia que venía por un tobogán, que era muy difícil frenar la caída de esta provincia, que fueron muchos años de desorden, de desorden administrativo, de desidia, de no hacer cosas, y que eso nos hizo encontrar con un Estado quebrado prácticamente, con un Estado que tenía 5.000 millones de pesos de deuda, que tenía 700 millones de pesos de deuda con los proveedores, que el día que asumimos el 10 de diciembre, recuerdo con Carlos Soria, nos sentamos allí en la gobernación y no podíamos hacer un canterito porque no había plata absolutamente para nada. Y entonces hubo que recurrir al ingenio y al gobierno nacional para afrontar aquel primer pago de los salarios de los empleados públicos rionegrinos. Y era enfrentar ese primer pago, inclusive también ir a buscar la plata para el aguinaldo. Y bueno, y estas eran cosas que preocupaban. Logramos frenar esa caída de a poco. A un año y medio de gobierno. Logramos por primera vez en 40 años, en 40 años por primera vez, pagar el salario y el aguinaldo de los 50.000 empleados públicos rionegrinos. Hace 40 años que los rionegrinos, los empleados públicos rionegrinos, nos cobraban todos juntos. Y creo que es todo un dato, porque eso significa que el rionegrino empezó a confiar en esta administración y empezó a pagar sus impuestos. Solamente el 24% de las economías regionales en la provincia de Río Negro pagaban sus impuestos. Hoy hemos agrandado esa masa de contribuyentes, hemos modificado la ley tributaria de la provincia de Río Negro y nos ha permitido ya, por el octavo mes, tener récord de recaudación tributaria. ¿Cómo está llevando el manejo de la legislatura con dos bloques del oficialismo, yo no digo peleados, pero enojados por lo menos entre ellos? Sí, creo que, bueno, cuando hay cuestiones que son centrales y que son a resolver, que son temas de Estado, entienden, razonan, se comprometen y dan respuesta a esas cosas, digamos. Y creo que esto, bueno, yo lo dije a fin de año que agradecí a todos los legisladores de la provincia porque de alguna manera habían permitido poder sacar las leyes que nosotros necesitábamos desde el gobierno en el transcurso del año pasado. Digamos, hemos transformado el sistema educativo en la provincia de Río Negro, que no era un tema menor. Pusimos en debate una nueva ley de educación, incorporamos en esa ley de educación nuevos saberes, nuevos conocimientos, nuevos derechos para nuestros chicos en la provincia de Río Negro. Ayornamos esa ley a los nuevos tiempos y seguramente dentro de cuatro o cinco años tendremos que volver a hacer lo mismo. Y esto es lo que comprendió el conjunto de la legislatura de los legisladores y entendían que había que trabajar en esto y que había que modificarlo. ¿Y cómo vería Carlos Soria hoy la marcha del gobierno? Yo creo que lo vería siempre con el ojo crítico que él ha tenido, hacia sí mismo inclusive. Carlos tenía un ojo muy crítico hacia sí mismo. Él vería que estamos yendo por el camino que él quería transitar, pero con un ojo crítico como lo ha hecho siempre. Pediría más rápido, pediría más esfuerzo, pediría... Pediría más esfuerzo, pediría lo de siempre. Más trabajo. Lo de él era pedir siempre permanentemente más porque uno podía dar más. Yo lo veo de esta manera y creo que estaría también conforme con las cosas que hemos hecho el día de hoy. Los docentes en la provincia de Río Negro ocupaban el lugar número 22 en los sueldos que pagábamos hasta el año pasado. El esfuerzo y las decisiones que tomó Alberto Beretinen en la administración de los recursos del Estado rionegrino lograron que hoy Río Negro pague los mejores 5... Perdón, en el cierto lugar... Esté entre los 5 mejores. Esté entre los mejores 5 que está pagando el país. Y esté entre los mejores sueldos, Río Negro, que paga la Patagonia a sus maestros. ¿Por qué no aprovechamos la cámara, Carlos, y mantenemos un diálogo directo con el televidente barilochense en algún aspecto que nos haya quedado, algo que sea interesante para el propio Peralta en resaltar? No, simplemente decirles a los barilochenses que falta. Falta, siempre falta hacer cosas. Creo que en este primer año y medio de gobierno, la presencia de nuestra gobernadora aquí en Santa Rosa de Bariloche, la nuestra en tantas oportunidades, lo hubiese hecho Soria de la misma manera. Demuestra el compromiso que hemos tenido con nuestra querida Bariloche. Más de 150 millones de pesos puestos en obra pública aquí en Santa Rosa de Bariloche, entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia. Haber empezado a cumplir con muchas obras y muchas promesas de campaña. En aquel entonces, Carlos decía, palabra empeñada, palabra que se cumple. Y estamos cumpliendo con aquella palabra empeñada con Alberto Beretineo. Gracias por ver el video.